Al alentar haremos un unwrap de 5 minutos. Empezaremos con 3 repeticiones de posición de superman, giraremos hacia la izquierda a posición de hollow, volveremos hacia la derecha a posición de superman y seguiremos hacia la derecha con posición de hollow. Posteriormente haremos 10 saltos con doble palmada y durante 5 minutos las máximas rondas que podamos hacer. Continuaremos con un circuito por estaciones de 45 segundos de trabajo y 15 segundos de descanso. Empezaremos con plancha lateral con aviones por el lado derecho. Luego continuaremos con plancha lateral con aviones por el lado izquierdo. Posteriormente colocaremos un objeto en el suelo y haremos saltos lado a lado. Y acabaremos con launch directo. El walk de hoy será for time y haremos dos ejercicios, push ups y barpees. Empezaremos haciendo 10 push ups y luego seguiremos haciendo 10 barpees. Iremos bajando una repetición en cada ronda hasta llegar a una. Una vez lleguemos a una, subiremos de nuevo hasta 10.